La invitación, por supuesto, a todo el público, no solo de la ciudad de Santa Rosa. Esto va a ser un evento que tiene características muy particulares porque se ha realizado en distintas ciudades del país con muchísima convocatoria de público. La intención también es que las pizzas se ofrezcan a un precio adecuado para que todas las familias de Santa Rosa y de los lugares donde se acerquen puedan participar de la actividad. Por lo tanto, las instituciones beneficiarias, y esto es para destacar, aquí se realiza esta tarea sin ningún tipo de costo para la ciudad de Santa Rosa. Y sí, el producido de la venta a través de los bonos, de las pizzas que se van a elaborar durante todo el día, que vamos a tener un récord, esperamos de 23.000 porciones para la ciudad de Santa Rosa, el producido, decía, de sus ventas va a ser en su totalidad para beneficio en partes iguales de Cuidar la Vida y de Fundación Guadalupe. Así que también es agradecimiento especial porque esto es fortalecer a las distintas instituciones solidarias que se encuentran en la ciudad de Santa Rosa.